Para que disfruta de ritmo, el huevo es el más sabroso Es algo que te provoca, que haces el grito del rondo Ya lo escucharon en Cuba, gritieron con caridad Ya llegando algo nuevo, donde la gente va a vacilar Mi ritmo de africano es bien peruano y de verdad Me baila en Puerto Rico, en Venezuela y en Panamá A ti como Raíl Paleto, Ismael mi canta, mi chico no Quiero que lo sepan todos, yo que en Perú te apiezo a Juanjo A ti como Tito Puente, Ismael Rivera y el Trabajo Quiero que lo sepan todos, yo que en Perú tenemos sabor Ahora tú verás, te voy a enseñar a bailar la salsa Tiempo a Juanjo En Cuba, en Panamá, en Cera, en Puerto Rico, en Gran Congo Y ahora para todo el mundo, el bravo, ahora me voy yo Ahora tú verás, te voy a enseñar a bailar la salsa Tiempo a Juanjo Para mi madre y mis amigos de América en general Yo le traigo un guaguanco sabroso, pero que rico, rico pa' gozar Ahora tú verás, te voy a enseñar a bailar la salsa Tiempo a Juanjo Que si no baila la morena, no baila la grina Tiempo a Juanjo Cuando se baila el guaguanco, se baila, se baila con sabor Ahora tú verás, te voy a enseñar a bailar la salsa Tiempo a Juanjo 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!